Listo, nos vamos a la página 132. El tema era un dato, un relato autobiográfico, ¿verdad? Y la vida de Ciro Alegría, pero esa vida de Ciro Alegría, yo quiero que ustedes lo vayan investigando, ¿está bien? Lo vamos a ir investigando, ¿ya? Eso va a quedar como una tareita, donde van a escribirlo y lo van a poner en su cuaderno, por si acaso apunten. Levante la mano el que necesita hablar y cuando yo le dé permiso, habla. Alonso, sí, dime. Sí, entonces la tarea queda como averiguar quién era Ciro Alegría. Así es, así es, sí. Si quieren lo apuntan con lápiz en sus cuadernos para que lo tengan a la mano. Por favor, escriban con letra muy legible, clarita, porque a veces ni por el WhatsApp ni por Cubicol se nota la letra. Y yo necesito corregir también los errores ortográficos. ¿Está bien? Bien, nos vamos a la página 132. ¿Y cuál era la página? Otro niño que no levantó la mano. Página 132. A Katie Bracamonte, por favor, tu cámara. David Ríos, por favor, tu cámara. Muy bien, David. Quiero verte, David, por favor. Muy bien. Vamos a leer un relato autobiográfico. ¿Quién sabe? ¿Quién de ustedes sabe? Puede levantar la mano y esperar a que yo le diga qué significa una autobiografía. ¿Quién sabe eso? ¿O quién tiene alguna idea de lo que significa una autobiografía? Ah, muy bien, Marcela. ¿Qué significa? Marcela. Tengo una idea que creo que es que tú te escribas cómo te caracterizas y cómo es. Muy bien, Marcela. Muy bien. Estás relatando tu propia vida, ¿verdad? A ver, Emma. Yo tengo una idea de que es la propia persona que escribe sus historias o su biografía. Muy bien. Eso es participación y tiene nota. Hay una capacidad que dice, se expresa oralmente. Y ahí es donde yo les pongo una buena nota cada vez que se expresan bien. Porque lo importante es hablar y decir lo que pensamos, ¿verdad? A ver, rapidito, Alonso, y con él terminamos. Yo pienso que una autobiografía es que, por ejemplo, tú te escribes algo que a ti te ha pasado, ¿no? Toda tu vida, por ejemplo, dónde naciste, dónde viviste. Claro, claro, así es. Eso es un dato, un relato autobiográfico. Auto significa de uno mismo. Biografía, vida. La vida de uno, ¿ya? Entonces, leemos, acá otra capacidad. Lectura. Desde el inicio, empezamos con Yasmín. El primer párrafo, Yasmín. Ok, ya sé. Nace un niño en los Andes. Fue en una pequeña hacienda llamada Quilca. Por más señas en la provincia de Guamachuco. Recuerdo a Quilca aún. De clima tibio, por estar situada en una quiebra de las moles andinas. Abunda en árboles y sembrados. Quilca huele a eucaliptos, a yerba santa, a granadillas. Suena a trigales. Sueña a trigales. Sueña a trigales. Yasmín. Yasmín. Un poquito más corridito, por favor, Yasmín, ¿ya? Muy bien. El segundo... A mí me dices que están con mi pastilla en la boca. Ah, pues, ¿por qué? ¿Por qué, pues, niña? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Bueno, el segundo párrafo. Vamos a ver, quiero ver, a escuchar a Alessandra. En Quilca nací la noche 4 de noviembre de 1909. Según me han contado, no di muchas muestras de querer llegar al mundo. Como en esas abruptas soledades no abundan, hasta hoy los médicos creen... En aquellos tiempos, el próximo a dos días de camino, la comadron agotó inútilmente sus recursos para que yo saliera a ver la luz o la sombra de esa noche que tenía alguna importancia para mí. Ya. Alessandrita. Hija, trata de parar en las comas. Y trata de darle más entonación a lo que lees. ¿Ya? En Quilca nací la noche del 4 de noviembre de 1909. Según me han contado... Ahí hay una coma, ¿verdad? Según me han contado, no di muchas muestras de querer llegar al mundo. Como en esas abruptas soledades no abundan, hasta hoy los médicos... En aquellos tiempos, el más próximo estaba a dos días de camino. La comadron agotó inútilmente sus recursos para que yo saliera a ver la luz o la sombra de esa noche que tenía alguna importancia para mí. ¿Ve? Hay que entonar un poquito más. Hay que entonar un poquito más. Parar en los puntos. Enfatizar la lectura. Chicos, eso es importante. ¿Está bien? A ver. Una de las mujeres. Continúa, por favor, David Ríos. Continúa, por favor, esto, Katie. Katie. Mi, su micro está apagado. Creo que no se da cuenta. Sí, pues. No está escuchando. Katie, estoy hablando contigo, hijita. Katie. Una de las mujeres en vela sugirió que harían bien a mi madre ciertas prietas semillas que solían quedar en las eras de trigo. Mi tío, constante, que hoy es un próspero hombre de negocios, ha vecindado en Trujillo y en esos tiempos era un muchacho. Fue hasta la lejana era, proviso de una linterna, y se puso a hurgar afanosamente entre las fajas. Ahí no más, hija, ahí no más. También a ti, Katie. Katie, si tú paras en las comas, sí lo haces, pero no modulas la voz. Y eso hay que hacerlo. Una de las mujeres en vela sugirió que harían bien a mi madre ciertas prietas semillas que solían quedar en las eras de trigo. ¿Ves? En las eras de trigo. Se baja la voz porque estamos llegando a un punto. Porque si yo dijera así, una de las mujeres en vela sugirió que harían bien a mi madre ciertas prietas semillas que solían quedar en las eras de trigo. Toda la lectura es así. Y eso no suena bonito. Tenemos que modular la voz, entonar para que la lectura sea atractiva. ¿Ya, corazoncito? ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Fue hasta la lejana era, ¿no? ¿Ahí? ¿Sí? Ya, David Ríos. Fue hasta la lejana era. Marcelita, eso, gracias. Ya, rápido David. Está mal tu micro, ¿verdad? Mi, ya se le ha olvidado. Por favor, André. Estoy escuchando a David. ¿Qué pasó? Ya, no, no, mi amor, no te preocupes. Tranquilo, David, tranquilo. No se escucha, ¿ya? Tranquilo. ¿Bayro? Fue hasta la lejana era. Provisto de una linterna y se puso a hurgar afanosamente. Afanosamente. Afanosamente entre las pajas. Cuando volvió, ya no fue cosa de hurgar, de emplear las semillas. Yo había dado la sorpresa de presentarme al mundo. De pronto, comprendí de seguro que las novelas que traían en mente no debían quedarse inéditas. Inéditas, ahí no más, hijo, ahí no más, ahí no más. A ver, Byron, otro. Vamos a... No, algo que, esto es karma. Cada vez que yo quiero leer me tocan las partes difíciles con palabras de otro mundo. Por favor, más respeto. No podemos intervenir así nomás, ¿ya? Estoy tratando de darles algunas indicaciones para que mejoren. Eso no significa que ustedes lo hacen terrible, por favor. Eso no significa. No lo estamos haciendo bien, necesitamos mejorar, por supuesto. Todos necesitamos mejorar algo, un poquito más, para hacerlo mejor. Y eso está bien. O sea que tenemos que aprender, salvo que no quieran que yo les diga algunas fallas, entonces simplemente no les digo nada y les pongo las notas, ¿verdad? Entonces la idea es que cada vez que leamos yo les tenga que corregir un poquito. Nada más que un poquito. Ahora, no hay ningún karma aquí, Byron, déjate de cosas, gracioso. No hay ningún karma. Solamente hay palabras que tenías que leer. El problema de repente es que no había un texto aparte y no he podido ubicarme bien. Nada más. Pero sí, les pido por favor, a partir de ahora, procuremos practicar lectura. Ensayemos modulación de voz. Paremos ante los puntos, las comas. Eso he objetado bastante en las indicaciones que les he puesto. No leemos bien. Todos, en general, estamos fallando. Yo me estoy incluyendo, ah, ojo, no digo yo que yo soy perfecta. Estoy incluyéndome. Que tenemos que mejorar, ¿está bien? Debemos mejorar. ¿Quieren mejorar o no? Claro, esa es la idea, que querramos mejorar, ¿verdad? El que no quiere mejorar me avisa, ya no le llamo más. A ver, todo esto está hablando, muy bien, Katie, todo esto está hablando del nacimiento de esto, de Ciro Alegría, del autor que está hablando en estos momentos. Pero él, ¿acaso ustedes creen que sabía cuando iba a nacer? No sabía, ¿verdad? Seguramente que eso se lo contó su mamá. Imagínense, estaba en la barriguita de la mamá y ya sabía él como qué estaba pasando. No, eso es lo que le contó la mamá, tú no querías nacer, o sea, no ibas a nacer, teníamos problemas para dar a luz. Ahí no había médicos, no había doctores, estaban muy lejos, era un pueblo lejano. Entonces, quienes sabían eran las comadronas. ¿Quiénes eran las comadronas? Las comadronas eran personas que sabían algunas cosas de enfermería, de primeros auxilios, sobre todo sabían cómo ayudar a dar a luz a las mujeres, que en esas épocas no les decían mujeres que van a dar a luz, sino les decían parturientas, a las parturientas. Entonces, ellas ayudaban a que los bebés nacieran, ¿ya? Y el problema que aquí pasaba era que Ciro Alegría tuvo problemas para nacer, casi, casi no iba a nacer. O sea, si casi no iba a nacer, ¿qué se supone? Iba a morir, ¿verdad? Iba a morir antes de nacer. Bien. Después de inéditas, quiero que lea Aranza. Después de inéditas. A mi padre le gustaba leer, a ver, ¿quita? Inéditas. A mi padre le gustaba leer y escribir. Y a un escribir. Y a un escribir y a su hermana menor. Y su hermana menor. A ver, nuevamente, corazón, nuevamente. A mi padre le gustaba leer, a ver, sigue. A mi padre le gustaba leer y a un escribir. Y su hermana menor, llamada Rosa, tenía mismas aficiones. Ella vivía en la otra hacienda, en el cabal grande. Que toda mi familia pertenece a la tradicional y conversión. Controversial. Controversial. Que forman los. Controversial clase. Clases que forman los hacendantes permanentes. Muy bien. Alto ahí. A ver, Aranza. ¿Qué problemas podríamos haber escuchado allí? Has omitido varias palabras, ¿verdad, hijita? Y también que necesitamos enfatizar más la entonación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No son uno, no es uno. No son dos. Son varios, varias personas que estamos cometiendo ese error. Así que tenemos que enfatizar más. Así que tenemos que enfatizar más, tenemos que exagerar de repente cuando es un signo de interrogación. Y cómo sería de repente exagerar un poquito para que nos acostumbremos a leer mejor. En este bimestre vamos a mejorar todos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, dice, a mi padre le gustaba leer y aún escribir. Y su hermana menor, llamada Rosa, tenía las mismas aficiones. Aficiones eran los mismos gustos. ¿Ya? Ella vivía en otra hacienda, Marcabal Grande, que toda mi familia pertenece a la tradicional y controversial clase que forman los hacendados peruanos. Continúa Renzo Cárdenas, mi tía Rosa. Continúa Renzo Cárdenas. David Ríos, guarda ese, eso está un poquito malo, hijo. Mi tía Rosa, continúa Valeria. Mi tía Rosa, muchachuela de inquieto, espiritual, sensura, familiar, solo permití leer libros. Un ratito, mi amor, un ratito. Ya, ahora sí, porque ya apagaron sus micros. Nuevamente, mi tía Rosa. Mi tía Rosa, muchachuela de inquieto espíritu, a quien de censura familiar solo permitía leer libros. Y no, pues, había encantado con la isla misteriosa. De Julio Verne, y más con el personaje central de la obra, llamada precisamente Ciro. Escribió entonces a mi padre, pidiéndole que me pusiera tal nombre y él, que tenía grande cariño por la hermanita de Dora. Así lo hizo la figura de mi tocayo rey persa, ese famoso Ciro, al que ha historiado Genofonte, en nada intervino para nombrarme, como no sea quizás por haber hecho inicialmente celebre el nombre. ¡Alto ahí, mi amor! ¡Alto ahí, corazón! Ya, muy bien. A ver, a ver, a ver. Ya, listo. Nuevamente, lo mismo. Más entonación, corazón y para ante los puntos. Al comienzo estabas haciéndolo bien. Mi tía Rosa, muchachuela de inquieto espíritu, a quien la censura familiar solo permitía leer libros inocuos, que son libros inocuos, libros de una lectura muy simple, no libros de misterio, no libros de, no libros, este, de terror, no libros para adultos, no, eso no era, ¿ya? Yasmin, ¿qué quieres decirme, hija? Eh, ahí dice, abajo dice, vocabulario, ahí dice, inocuos, dice que no hace daño. Ajá, claro. Es como para niños, una lectura, aunque ella era mayor, podía leer unos libros solamente para niños. Muy bien, Yasmin, te has dado cuenta de eso. Entonces, continuamos. La ocurrencia provino de la impresión, a ver, continúa Alonso. La ocurrencia provino... Minza, ahí no se quedó Valeria. Ahí se quedó Valeria, ¿no? ¿O no? No, no, más arriba. No, donde se quedó. En el nombre, célebre. Célebre, célebre, no es célebre, es célebre el nombre. Tal se advierte... ¿Ubicas, hijo? Ya, lee. Tal se advierte la ocurrencia provino de la impresión, causada por un personaje novelesco, captado entre la censura familiar y tomó un grupo en luz de muy cordial manera. Alto ahí, mi amor, alto ahí, corazón, alto ahí. Chicos, entonces, ¿quién me puede contar? ¿Quién de ustedes me puede contar por qué llamaron Ciro a Ciro Alegría? A ver, ¿quién levanta la mano? Porque ahí está la lectura. ¿Quién me puede contar por qué llamaron Ciro a Ciro Alegría? A ver, solamente Alonso, no hay otro niño. Y Alonso tiene hasta de más las notas. A ver. Un ratito. ¿Alguien más? Porque estamos leyendo. A ver, Ángela. Muy bien. Ángela. 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 Bueno, no, no, no. A ver, Alonso. ¿Por qué era el personaje central de la obra de Julio Verne en la isla misteriosa? Claro, por eso. Porque era, no completaste, Angelita, porque era el nombre del personaje central de un rey persa, de un rey persa que se llamaba Ciro, ¿verdad? Por eso, de un rey persa que era el personaje central en la novela de Julio Verne. ¿Cierto? Ojo, chicos. Yo estoy pidiendo que me completen, que entiendan. Quiero ver a Matías. Matías, por favor. A mí se va a la mis. Por favor, todos con las cámaras, ¿ya? Por favor, todos con las cámaras. ¿Ya? Chicos, ¿vamos? A ver, el último que estaba pidiendo yo. Nada, no, no está ni Renzo, ni Matías. ¿Dónde está? Emma, Emma, hija. La última. ¿Ya? Años más tarde. Chicos, ¿tienen problemas para entrar a la plataforma, al Zoom? Porque no veo sus fotos, no veo sus pantallas. ¿Por qué? No entiendo por qué. Ya, a ver. Emma, ¿puedes leer, hija? Emma. ¿No se escucha? Ya. No se escucha, Emita, no te preocupes. No te preocupes. ¿Alguno que pueda escuchar? A ver. ¿Marcela? ¿Escucharé? ¿Escucharé? No escucho a nadie. No sé qué ha pasado, pero no se puede escuchar. Ya. ¿Listo, chicos? Silencio, por favor, toditos. Vamos a... Yo voy a leer. ¿Ya? Yo voy a leer. Total, no nos falta mucho. ¿Me escuchan, verdad? Todos con la manito así, si me escuchan. Todos con la manito así, si me escuchan. Ya, muy bien. Vamos a... Voy a leerles. Años más tarde, siendo a mi vez un muchacho lector de Verne, recorrí las páginas de la Isla Misteriosa con acrecentada curiosidad. El ingeniero Ciro Smith, que llega con algunos más a una isla deshabitada para mayor conflicto en un globo. Es todo un héroe de Verne, hombre inteligente, simpático, lleno de recursos. Recuerdo todavía que una de sus primeras hazañas es hacer fuego concentrado, concentrando, perdón. Recuerdo todavía que una de sus primeras hazañas es hacer fuego concentrando los rayos del sol con las lunas de su reloj. Mi tocayo me interesó, pero no me dieron ganas de imitarlo. Yo había resuelto, aunque medio soñando, ser escritor. Mi isla misteriosa debía ser la vida. Muy bien. No sé por qué, no se puede ver, no se puede escuchar, pero vamos a resolver nosotros la lectura en la página 134. Por favor, 134 todos. ¿Ya? Ahora pueden hablar, no. Voy a volver a ver, a ver. Listo. Ya. Qué pena, ¿no? Bien. Empezamos. Me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Responde las siguientes preguntas al partir del texto leído. ¿Cuándo nació el narrador? ¿Cuándo nació el narrador? Ustedes ya lo saben, ahí está en la lectura. A ver, vamos a responder. Vamos a responder, chicos. El 4 de noviembre de 1909, ¿verdad? El 4 de noviembre de 1909. El 4 de noviembre de 1909. ¿Escribieron? Muy bien. Muy bien. ¿En qué lugar nació? ¿En qué lugar nació? Ajá. ¿Quién me lo puede escribir por el chat? A ver, ¿en qué lugar nació? ¿En qué lugar nació? Rapidito, rapidito. No sé si tengo el chat también por acá. Se ha desaparecido un montón de cosas. Ya, a ver. Ya sé, ya, muy bien. Varios han respondido. Muy bien. Bien, entonces, respondemos. En la hacienda de Quilca, coma, Guamachuco. En la hacienda de Quilca, coma, Guamachuco. En la hacienda de Quilca, coma, Guamachuco. Guamachuco es con H, ¿ya? Guamachuco es con H. No se vayan a olvidar. La tercera pregunta. ¿Cómo es descrita Quilca? Quilca. ¿Cómo es descrita Quilca? Así dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo se le describe? ¿Quién sabe? Levante la mano. Ah, Katie. Muy bien. ¿Quién más? Alessandra, vaya. Muy bien. Felicitaciones. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Marcela, no se te puede escuchar, mi amor. No sé qué pasa, qué ha pasado, pero no se puede escuchar nada. Ninguna conversación. Solamente con la manito, ¿ya? Muy bien. Entonces escriban. De clima tibio, coma, abunda en árboles y sembrados. De clima tibio, coma, abunda en árboles y sembrados. De clima tibio, coma, abunda en árboles y sembrados. La otra pregunta es súper fácil. De hecho que la saben. ¿Quién ayudó a la madre del narrador a dar a luz? La, ¿el médico, la comadrona, la comadrona. La comadrona. ¿Ya? Listo. 16. Hoy día 16. Katie Bracamonte. Katie. Muy bien. Renzo. No está. Bruno. Tampoco está. Matías. Catón. Matías. Matías. Tampoco está. Bayron. Bayron. Muy bien, Bayron. Aranza. Muy bien, Aranza. Sí, te vi. Aranza. Astrid. Astrid. Muy bien, Astrid. Alessandra. Muy bien, Alessandra. Marcela. Marcela. Muy bien, Marcela. Daniel Melo. Daniel Melo. Muy bien, Daniel. Muy bien. Valeria. Muy bien, Valeria. Ángela. Ángela. Muy bien, Ángela. Ema. Ema. Muy bien, Ema. David Ríos. David Ríos. Ah, muy bien, David. Muy bien. Alonso Rivas. Alonso. Muy bien, Alonso. Yasmín. Muy bien, Yasmín. André. 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 No lo veo, André. 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 No está André. André. No está André. André. Gracias.